Ya ha empezado el evento de Quintón, el evento de duelos de asaltos, así que hoy vamos a ver varios decks con los que pueden terminar rápidamente y automáticamente el evento. Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y supongo que la gente me va a preguntar, así que de una vez lo decimos. Quintón se desbloquea hasta el día 29 por la noche, eso quiere decir sábado por la noche. Y para poderlo desbloquear necesitamos 2.600.000 puntos en total, no es de un solo duelo. Entonces pueden hacer varios autoduelos hasta llegar a esto. Vale, ahora sí explicar un poco de lo que es el evento. Primero que nada, ¿quiénes tienen busteo? Si alguien quiere leer todas las especificaciones de los duelos de asalto, ahí lo pueden ver. Pero bueno, lo que nos interesa es el bonus de daño. En este evento los monstruos Exit infligirán el triple de daño de batalla del adversario. Entonces cualquier Exit hace el triple. Pero aparte, los siguientes monstruos pueden hacer 5 veces más. Los monstruos Exit Números, monstruos Exit Ojos Galácticos y cualquier monstruo insignia de personajes de sexal. Eso quiere decir cualquier monstruo que tenga animación. Kevin Rivas, gracias por suscribirte. Bienvenido a la Xenofam. Y una vez aprovecho de decir, suscríbanse al canal. Alrededor de un 30% no está suscrito, así que apoyarían muchísimo con ello. Vale, sigamos entonces. Entonces sí, cualquier monstruo que tenga animación de personajes de sexal. Va a tener también el por 5 de daño. Entonces por ejemplo, el Galaxy Eyes normal va a tener el por 5 de daño. Vale, muy importante. Y también hay pruebas de duelistas. Esto más que nada, te van a dar una habilidad extra. Y esto es cada vez que ganas 5 duelos. Bueno, cada 5 duelos más bien. Es justamente lo que te aparece aquí. Prueba de duelista. Lucha contra el jefe. Y te dice tantos de 5. Vale, sigamos entonces. ¿Qué es lo que hace la habilidad EX? Aquí te recomiendan a Kaito, así que usa Kaito. Habilidad Instinto de Supervivencia. Solo se puede usar una vez por duelo. Hasta el final del turno, el ataque de todos los monstruos que controla se multiplican por 3. No importa si no son Exit, no importa nada. También puedes usar esta habilidad si retiras cualquier cantidad de materiales Exit de tu campo. Se aplicará el siguiente efecto en función del número de cartas retiradas. 1 o más cambia a todos los monstruos del campo del adversario a posición de ataque boca arriba. Ya con esto aseguras que con el x3, pues sí hagas un buen daño. Aquí cualquier deck, la verdad es que puede hacer esto. 3 o más niega el efecto de las cartas boca arriba en el campo del adversario hasta el final del turno. Esto la verdad es que nos da igual. Pero el de 6 o más, el ataque de los monstruos que controlas pasará a ser su ataque multiplicado por el número de materiales Exits retirados de ellos. Eso quiere decir mínimo por 6. Y esto aparte del por 3. Entonces, es un chingo lo que puedes aumentar. Así que lo ideal es ir poniendo más materiales a tus monstruos para llegar a tener 6 materiales precisamente o más. Y ya con eso, tener buenos monstruos que puedan farmearte al Quintón. De hecho, les voy a decir, uno de los mejores decks para poder hacer esto. Vale, pero primero nos vamos al deck de autoduelo. Un deck que ya habíamos usado antes, que es con los héroes. Ya que varios de estos te permiten hacer otra invocación de héroe. Como por ejemplo el Drill Dark y también el Sólido. Yo sé que el Sólido es el más cariñoso por aquí. Pero estos ya nada más con una sola estructura. Ya tienes 3 copias y 2 copias de este güey. Y ya podemos rellenar con otros monstruos que se puedan invocar de manera especial. Como por ejemplo la Mariposa o también los Dinaterios. Cualquiera de los dos son buenas opciones. Nada más recuerda que para algunas ocasiones necesitas que sí sean monstruos guerreros. Entonces este no te va a servir más que para un Exit. Va, habilidad. Antes de que se me olvide, puede ser la que ustedes deseen. Yo estoy poniendo Batuta del Ángel simplemente porque me da 2 robos más. Pero obviamente en automático nunca vas a usar habilidades como estas. Entonces prefieres otras habilidades como momento de vida alfa o lo que sea. Y bueno, continuando con el deck. También tenemos Garra de Germos para poder cambiar un monstruo guerrero. A que sea el cohete, el cañón. Y así se lo equipes a uno de tus monstruos Exits. Y así puede hacer 2 ataques y además daño de penetración. Además también tenemos el poder del guardián que va muy bien con esto. Ya que van a ser los 2 ataques y va a poder aumentar 1000 cada una de estas. Y también recordándoles que existe el Megamorfo. El cual va a duplicar tu ataque. Como estos güeyes tienen un chingo de vida. Tu ataque siempre va a estar multiplicado. Prácticamente hasta que ganes el duelo. Entonces ahí pueden jugar con estas copias de cartas. Pueden moverle a como ustedes deseen. También dependiendo de qué es lo que tengan. Y bueno, del extra deck. Igual, dependiendo de lo que ustedes tengan. Monstruos que atacan varias veces. Son muy buenos. Tengo este. Que la verdad es que también es muy bueno. Lo único malo es que te pide 3 monstruos. Pero bueno, una vez que atacas a un monstruo. Se destruye. Puedes desacoplar un material. Y luego se revive el monstruo en modo ataque. Y ya con eso aseguras un muy buen daño. Y bueno, también tenemos los números. Pecado Malévolo creo que es de los mejorcitos. Porque él por sí solo se va aumentando ataque. Y bueno, si quieres usar el efecto de desacoplar. También tenemos de opción la unidad Exit. Que es una carta de equipo. Que te sirve también como material. Entonces, también bustea al monstruo. Y en caso de necesitarlo. Se puede desacoplar. Vale. Y todo lo demás. Nada más puse varios monstruos números. Simplemente para que hagan el por 5 de daño. Pero en sí no son tan necesarios. Y lo dejas en automático. Cada vez siempre la computadora va a sacar al pecado Malévolo. Ya que es el de los más poderosos. Pero sí. Ahí ustedes le van moviendo. Qué cartas le sirven. Qué cartas no le sirven. Y el segundo deck. Es nuestro viejo amigo. El Galaxy Eyes. Justamente el mismo evento te dice. Usa al personaje de Kaito. Y sí. Creo que es el mejor. Para poder tener un chingo de materiales. Exits en tus monstruos. Vale. Entonces vamos a usar la habilidad de Galaxia Exit. La cual te permite tirar varios monstruos al cementerio. Y luego los puedes estar reviviendo. Hay varias cartas para revivir. Las que ustedes tengan por ahí. Y ya con eso. La misma habilidad. Ya con solamente este wey. Puedes empezar a evolucionar. Y empezar a destronar monstruos. De todas maneras. Tu objetivo es hacer a varios de estos monstruos. Así que pon de tal manera. De que puedas tener más invocaciones. Más Exits rangos 8. Y bueno. Aparte de lo normal de este deck. También tenemos por ejemplo. Al Dragon V. Que también puede revivir. Pero aparte. Desde el cementerio. Podemos seleccionar un monstruo. Exit ojos galácticos. O ojos de la galaxia. Y acoplarle esta carta. Entonces es otro material extra. Y este muy parecido. Desde la mano. Podemos activar el efecto. Y acoplarse. Entonces muy bueno estos dos. Para poder tener más materiales. Sin la necesidad de hacer tantos Exits. Ya con eso. Buscamos tener los 6 materiales. Y listo. Ya con la habilidad EX. Ojo. Únicamente con la habilidad EX. Es que sirve muy muy bien. Este deck. Y vas a poder farmear fácilmente. Con un solo ataque. Básicamente ya terminaste el duelo. Y bueno. Vamos a hacer un duelito. Como dije. Pruebas de duelista. Para el deck de. ¿Cómo se llama? Kaito. Vale. Tienen la interacción. Bla bla bla. Ahí está la habilidad. Ya la explicamos. Así que vámonos al duelito. Raid Galaxy. Sí. A ver cómo nos va. Este nada más es de nivel 600. El güey. Entonces con un solo ataque. Voy a poder ganar. Si es que activo la habilidad bien. Vale. Entonces. Lo que voy a hacer es. Activar habilidad. Como tengo para revivir. Podemos tirar al cementerio. Yo tengo dos. Déjame checar. No vaya a ser. Sí. Tengo dos. Entonces podemos tirar a este güey. Y podemos tirar a este güey. Ups. Sin querer le piqué al otro botón. Sin querer le metí a otro güey de estos. No. Lolazo. Vale. Ni paper. Vamos a tener que hacer esto. Se revive. Podemos invocar a este güey. Podemos hacer un exit. Lo hago luego. Vamos a hacer un exit. Y podemos empezar a devolucionar. También podemos ponerle a este güey. Ya tenemos tres. Sí, no. Primero este. Y luego el otro güey, ¿no? Cuatro. Y no. Sabes que era al revés. Sí, era al revés. Primero el de cuatro mil. Y luego este güey. Una disculpa. Vale. Vale. Entonces nada más esperamos. Y esta nos permite sacar otra carta para revivir. O también podemos sacar otros güeyes de estos. De hecho, igual y me sirva más este güey. Porque puedo revivir y luego acoplarlo. Igual y para un futuro turno. Vale. 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 Digo, el objetivo es nada más tener los materiales. Suficientes materiales y listo. Con eso vas a hacer todo. Verificamos. Invocamos. Ah, ese otro está aquí atrás. Se me había olvidado. Activamos. Y activamos habilidad. Y tiramos al cementerio. Otro güey de estos. Y ahora sí. Vamos a hacer este güey. Podemos hacer primero este güey. Y lo va a hacer al otro güey. Ahora sí. Ese sí era el orden. Vale. Y ya con eso tenemos. Tres. Cinco. Ocho. Entonces. Podemos activar la habilidad. Separar materiales. Exceed del campo. Sí. Pum. 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 Les seleccionamos a todos. Y son. Ocho. Boom. Se bustean un chingo. Ya tengo 76 mil. O sea, este güey ni siquiera tiene tanta vida. Entonces. Un solo ataque. Gigi. Boom. Hicimos 378. Nada más con eso. Como dije. Este es el mejor deck. Para poder usar esta habilidad. Y ex. Y ya aprovechar y hacer un montón de daño. Ahí hubiéramos podido hacer dos ataques. Con ese mismo daño. Prácticamente. Entonces en total hubieran sido más de 600 mil. Pero bueno. Espero les sirvan los decks. Si fue así. No olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan cómo sacarle el máximo provecho a este güey. Y como dije. Si quieren no jugar el evento. Pueden usar simplemente el deck automático. Ahí van moviéndole. Para que la computadora sí o sí. Haga lo que debe de hacer. Vale. Y con ese daño. Vemos que también estoy en rango S. Y mira. Ya la nueva carta. Vale. Un chingo de cosas al mismo tiempo hice. Pero sí. Ya estoy en rango S. Fácilmente. Vale. Ahora sí. Me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye.